Y bueno, pues aquí en Canacín se extiende el apoyo en la Colonia Cuauhtémoc, corte de pelo, apoyo con ropa, con apoyo de salud, entre otras cosas. Y aquí está con nosotros el alcalde, Carlos Moreno, alcalde. Pues se extiende el apoyo aquí a Canacín, en esta Colonia, pues en abandonada, que es lo Cuauhtémoc. Hacer que sea posible es lo más importante. Ayudar a lo que más lo necesita y sobre todo dar el beneficio a estas familias y los niños de Canacín. Que aquí en Ajuactemos muchísima ayuda hace falta. Y sobre todo que los niños de aquí están contentos de nuestro corte de cabello, jornada. Es lo que estamos viendo allá al fondo. Y vamos a seguir trabajando con todos para sacar adelante. Se acercan los 100 días. 100 días estamos ya a exactamente a 14 días, menos, ¿no? 12 días de cumplir los 100 días. Y ya vamos a dar un avance muy importante, sobre todo con la iluminación. ¿Cómo va el proceso de la iluminación? Ya estamos, ya incendimos dos avenidas esta semana. Ya estaremos completos, estaríamos completos en una semana con un equipo. En la mayor parte del municipio, en las vías del oriente, en la Ajuactemos, se iluminen de manera indirecta. Con la avenida de Ismaquil, estamos preparados para esta semana. ¿La licitación entonces ya se cumplió? Ya estamos en la parte. ¿Cuándo tendrá el primer encuentro con el alcalde de Mérida para ver la zona de traslape? Bueno, nos vamos a poner de acuerdo. Estamos en un diálogo con su gente, con su equipo. Vamos a hacer un equipo, una comisión, para que las dos comisiones en su momento se sienten y se pongan de acuerdo con el trabajo. Bien. ¿Cómo le apoya, señora, el alcalde aquí? Bueno, bien. Bien. Estamos apoyando. Esto queremos que nos apoye. Cuando vuelva a Marguerite, dice que vas a ir a visitar casa, donde tengo sembrado en el que yo te dije. No he llevado mi papel. No sé qué papel tengo ahí, ¿verdad? Lleva tu papel. Ahí está. Señora, ve a su esposo, ya casi no lo ve, con todo su trabajo. Casi ya no lo veo. ¿No? Casi ya no los vemos, que realmente tanto él como yo estamos en la actividad. Es difícil. Así es, pero muy bonito. Muy bonito. Contentos. Ahí está, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Pues ahí están las palabras del alcalde y de su señora esposa. Aquí en esa colonia, la Bautémoc de Canacín, una de las más abandonadas desde siempre. Desde siempre. Desde siempre.